Las inundaciones en el centro y sur de China causaron más de una docena de muertes y obligaron a cientos de miles de personas a abandonar sus casas, dijo el gobierno el miércoles. Desde el 2 de junio, alrededor de 228 mil personas han tenido que buscar un refugio de emergencia por las crecidas, explicó el Ministerio de Gestión de Emergencias. Los daños iniciales se estimaron en más de 500 millones de dólares, incluyendo la destrucción de más de mil viviendas. Las inundaciones fueron especialmente graves en la región sureña de Guangxi, donde hay seis personas fallecidas y una desaparecida, y en la provincia de Hunan, justo al norte, con siete muertos y un desaparecido. Las crecidas estacionales suelen causar graves daños cada año en las regiones más bajas de los principales sistemas fluviales del país, especialmente en los ríos Yangtze y de las Perlas, en el sur. Las autoridades han tratado de mitigar el problema con el uso de represas, especialmente con la enorme estructura de las tres gargantas en el Yangtze. Rosalba Ruiz, Associated Press.